Hacemos el enlace en este momento con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos atiende todas las semanas y nos brinda consejos importantes en pro de nuestra economía que es muy valioso. Don Danilo, esta frase, no gastemos el aguinaldo en caliente. Expliquemos para que la gente nos entienda lo importante de hacer caso a esa frase. Sí, ese es un consejo que la oficina ha venido insistiendo. Uno se emociona. Posiblemente cuando uno recibe el aguinaldo se parece seguramente a ese último gol que anotó ayer la CELI, ¿verdad? La gente está hirviendo la emoción de tener esa cantidad de dinero que podría utilizarse para un montón de cosas. Eso es en caliente. En ese momento el cerebro se desconecta, se olvida de algunas cosas que eran urgentes, muy importantes y de repente se nos derrama la gana de invitar a todos los amigos, a los familiares, a hacer fiesta, gastar, eso de gastar en caliente. Nuestro consejo es que las personas, si reciben la plata, por ejemplo, el viernes, pase todo el fin de semana, trate de no acordarse del aguinaldo, enfríe la cabeza y el lunes ya comienza a meditar y comienza a acordarse, caray, aquella revisión de los dientes de aquel chiquillo de la casa, aquel examen de la esposa, aquella reparacióncita del carro que vengo posponiendo todo el año y ya el cerebro comienza como a caer en cuenta de que habían cosas mucho más urgentes que salir en carrera para celebrar una noche de fiesta con la familia. Y entonces eso es lo que es gastar el aguinaldo en frío, es cuando el cerebro logra visualizar todo lo que habría que hacer. ¿Cuál debería ser una prioridad para ese dinero? Creo que la prioridad debería ser indicada antes de recibir el dinero precisamente para no gastarlo en caliente, Johan. Ahí la prioridad debiera ser primero tener una lista de cosas que ocupamos en la casa, como mencionaba, alguna reparación, alguna ropa, un examen médico. Esa es la prioridad. De manera que cuando la plata entre ya uno tenga una idea previa de qué podría utilizarlo y desde luego tratar de que esa plata pudiera rendir algo para enero. Aunque sea poquito, aunque sean un 5 o 10 por ciento, pero sería muy conveniente guardar una platilla para enero o febrero que siempre hace falta. Muchas veces hemos hablado del ahorro, la importancia de esa práctica. Intentar guardar algo de ese aguinaldo pensando en el comienzo de 2022, ¿qué tan importante sería? Como bien lo dice usted, depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Depende de qué tan disciplinados hemos sido a lo largo del año, pero en la medida de lo posible sería deseable si yo recibo 500 mil pesos de aguinaldo, por lo menos unos 30, 40 mil pesos los guardo, los dejo en un sobro, los escondo, se los doy a algún familiar de mucha confianza, guárdeme esa plata. No quiero tener la mano y en caso de una necesidad en enero o febrero echo mano a eso. Eso sería ideal y lo que queda ahí sí comienzo un poco a repartirlo entre la lista de prioridades que mencionamos. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó como todas las semanas hablando de la economía. Consejos importantes que vale la pena tomar en cuenta. Hacemos pausa comercial y ya retornamos. Gracias. 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 Gracias.